Las nominadas y nominados a la mejor dirección son... Carla Simón por Alcarrás. Yo llevo aquí 52 años, este 40. Rodrigo Sorogoyen por Asbestas. Mi madre es 73. Estamos hasta los cojones de ser unos desgraciados. Pero peor no es eso. Pilar Palomero por La Maternal. Carlos Bermud por Mantícora. La ley de vamos y maleantes. Alberto Rodríguez por Modelo 77. Sobisler, ¿no? Este día viene de Carabanchel. Así es. Y el Goya es para... Rodrigo Sorogoyen. Tenía uno por su cortometraje Madre, otro dos por el guión y la dirección del reino y ahora consigue su cuarto premio. Goya, Goya, Rodrigo Sorogoyen por Asbestas. Sin duda, una de las películas del año que ya gustó a casi todo el mundo en el pasado festival de cine de Cannes. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. No me lo creo, la verdad. Estoy muy nervioso y muy emocionado. Muchas gracias. Tengo que agradecer a todos los académicos y académicas que creen que debo estar aquí. Evidentemente, todos lo hemos dicho, pero es cierto. El año ha sido increíble. Peliculones habéis hecho. Deberíais estar aquí. Las directoras y los directores nominados, Carlos, Alberto, Carla y Pilar. Os admiro muchísimo, ya lo sabéis. Y admiro mucho vuestras películas. Y este año hemos hecho... ¿Por qué se mueve tanto esto? Hemos hecho peliculones, hemos hecho historias, no solo estas cinco, como hemos dicho antes. Películas muy importantes como Suro, como La consagración, como Un año y una noche. Bueno, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de películas, exponiendo todo este amor que ponemos para intentar que el público siga viniendo a las salas. A ver si lo conseguimos. Luego tengo que agradecer, por supuesto... Bueno, pensaba que ser un buen director, supongo que es, aparte de fijarse en Carlos Saura todo el rato, ser un buen director creo que es rodearse del mejor equipo posible. Y yo lo he hecho. Ese es el único mérito que tengo. Y cuando digo todo el equipo, pues es todo el equipo, evidentemente, los socios de Caballo, de Arcadia, nuestros socios franceses de Le Pacte y de Noodles, a contracorriente, por supuesto, Televisión Española. Muchas gracias, Televisión Española, por seguir apostando por hacer cine de autor. El equipo técnico, que ya hemos dicho que se mataba a trabajar, que pasaba mucho frío. El equipo artístico, con estos cinco mejores actores del mundo, Marina, Denis, Luis, Diego y Magui. Ah, Magui está ahí. Muchas gracias por vuestro talento. Y luego se lo quiero agradecer también a la gente de donde fuimos a rodar, a la gente del Bierzo, a la gente de Villafranca, a la gente de Quintela, a la gente de Barjas, y sobre todo a los actores no profesionales que trabajaron en la película, que nos regalaron su entusiasmo y su humanidad, y en especial a José Manuel Fernández Blanco, pepiño, que nos estará viendo desde arriba. Después de... Por último... ¿Está siendo muy largo o no? No vale. Por último... Y por último, una reivindicación. A ver si me... Los caballos que aparecen en... Los caballos salvajes que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad. Son en los montes de Sabucedo, ¿no? En Galicia. Y la gente de Sabucedo nos ha enseñado a amar la fauna y la flora, los animales de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están proyectando cuatro parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Entonces, nada, todo mi apoyo al pueblo de Sabucedo por su defensa de los caballos y de sus montes. Gracias. Va a quedar fatal porque solo tenía que decir energía eólica así, pero no así. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.